Gracias por ver el video 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 Este video Y es Aquí podemos observar ¿Cuál característica? Gracias por ver el video 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 Pues esta Gracias por ver el video que es de muchos niveles, puede ser de 3 a 6 células de alto y luego estamos la celosa y esta es la muscula Hablando un poquito más a fondo de lo que está aquí, vamos a ver que es el último órgano por donde pasa la orina y se encuentra la de la pelvis que van entre la pelvis y la parte del pubis y bueno, esquematizando un poco vamos a encontrar que la vejiga esta conformada por una capa de musculo que es la que va a hacer que este órgano se contraiga o se expanda dependiendo las necesidades, la orina va a llegar por las partes del ureter para llenar, activar el sistema nervioso y después va a salir por la uretra con ayuda de la próstata y bueno aquí podemos ver que hay un corte ya histológico esta parte es la de la ureter el ureter y esta parte es la de la vejiga como decía Santiago este es muy característico porque es un epitelio de transición que es muy irregular también vamos a encontrar aquí una capa de tejido conjuntivo que es la parte pegada al epitelio vamos a encontrar una capa muscular y otra vez vamos a encontrar el epitelio de este lado la parte B la parte B es una parte con un órgano que tiene vasos sanguíneos y también vamos a encontrar venas, bacterias y y y es bien bueno haciendo un zoom un poquito más en lo que es el epitelio pues vemos que esta parte va a ser de que madurez tiene el epitelio de los más conocidos vamos a ver la parte del epitelio conjuntivo y vamos a ver también la capa del del musculo cabe destacar que una de las características diagnósticas es que el epitelio conjuntivo se ve un poquito más oscuro que el epitelio muscular y pues más lleno de núcleos como se puede observar aquí y esta parte se ven los viejocitos y los brazos un poco más separados